Otra Vida Depende de Ti es la campaña de donación voluntaria de sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana. Conciertos de artistas nacionales, bailoterapia, caritas pintadas y actividades para toda la familia son los incentivos para que la gente se acerque a donar el vital líquido al principal proveedor de sangre en el país suramericano. La Cruz Roja Ecuatoriana aporta 70% de la demanda de los hospitales y las clínicas nacionales, por lo que su meta es alcanzar 3.400 donaciones en el país, de las cuales 1.000 se pretenden recolectar en la capital Quito. Lo que busca la Cruz Roja con estas campañas es sensibilizar a la ciudadanía, demostrarle lo sencillo que es donar y lo importante que es donar de manera frecuente. Es una responsabilidad social que tenemos todos los ecuatorianos para con los pacientes ecuatorianos que están enfermos. Con una donación se puede salvar de 3 a 7 vidas, ya que el producto se puede fraccionar, por lo que le dicen que es de 7 vidas. En Ecuador, solo 1.2% de la población dona sangre, cuando la Organización Panamericana de la Salud establece que para cubrir las necesidades de sangre se requiere de la donación de al menos entre 2 y 5% de la población. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.